Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro canal, los juguetes de Valeria y los paquetes de mamá Hacía ya mucho que nos enseñaba un juguete, un producto infantil Y hoy os quiero enseñar este pack tan chulo y tan completo de Melissa and Doug Que es precioso, es una cajita de sellos, vale, de princesas Que viene con unos sellos rosas, otro en morado Y unos lápices de colores para después pintarlo Mirad, os voy a enseñar como funciona Es super entretenido y super divertido Mirad, vamos a dejar la tinta por aquí Mirad, vamos a coger por ejemplo este castillito Lo vamos a mojar en la tinta rosa Y vamos a hacer nuestro castillo No lo hemos hecho bien, vamos a mojarlo más Vamos a hacer nuestro castillo Mirad que chulo ¿Veis? Ahora vamos a coger esta princesa de aquí Y la vamos a hacer en morado Igual, apretamos Y ponemos en el folio Y tenemos a nuestra princesa ¿Qué más tenemos por aquí? Esta super carroza tan bonita Que recuerda la de la cenicienta Igual, vamos a apretar bien Para que se moje la tinta Y vamos a ponerlo en nuestro papel Mirad que carroza tan chula ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mirad, tenemos el zapato de la cenicienta La cenicienta Una corona Mirad, la varita vamos a coger La varita La vamos a poner de color morado Y la vamos a pegar En nuestro folio Mirad que chula ¿Veis? Y ahora Con nuestros colores Lo podemos pintar Podemos pintarlo Pues por ejemplo Siguiendo el modelo del sello Vamos a ver Vamos a coger el amarillo Y Vamos a pintar Nuestra varita De amarillo Vamos a ponerlo aquí Para que lo veáis mejor Mirad Vamos a pintar La estrellita De medio De rosa Vamos a pintar El palo De la varita De rosa Y vamos a pintar Los lazos Que le salen de aquí De morado Y nos ha quedado Igual que la de la foto Muy chula Muy chula Vamos a pintar Que hemos hecho también Por aquí Nuestra princesa Vamos a pintarla Como sale aquí Vestidito En color rosa Esta parte De aquí También es rosa Esta parte De aquí De abajo También es rosa La verdad Que es un juego Muy chulo Muy entretenido Mi nana Tiene cuatro años Y se lo pasa Pipa Con sus sellos Y con sus pinturas Ahora nos quedaría Pintar De morado La parte de arriba Veis que queda Fenomenal La pintamos Su corona De amarillo Y ya estaría Terminada Nuestra princesa Este juego Lo hemos comprado En la tienda De juguetes Y moda infantil De la estrella De Dana Que está en Barajas En el paseo Del zurrón ¿Vale? Ropa De moda infantil Y juguetes La estrella De Dana Y es de la marca Melissa Andau Así que aquí Os dejo Con mis sellos Y mis pinturas Voy a terminar De pintar Estas cositas Que tengo por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Este juego Es muy chulo A los peque Les va a encantar Sobre todo A las enanas Y nada Si os ha gustado El vídeo Dar like Suscribiros A mi canal Y compartir Muchas gracias Chao Chao